METZORAH Muy buenas amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio sobre la reflexión semanal. En la porción de esta semana, la Parashah de Metzorah, la Torah habla de algo que aparentemente no se ve hoy como se veía antes, es la Metzorah. Metzorah está muy mal traducido como lepra. Hoy en día, lepra es conocido como una enfermedad, pero en aquella época se le llamaba de Metzorah, más traducido como lepra, a una especie de manchas que salían en el cuerpo de las personas y según el tipo de manchas, esta persona quedaría en un estado de impureza del cual es muy difícil salir, es un proceso muy complejo de purificación. No obstante ello, así como todas las cosas en la Torah tienen un significado más profundo, cuando se habla de Metzorah, de este tipo de plaga que afectaba a una persona, la Torah asocia a esto con una razón espiritual. Y la Torah dice que una de las causas para poder tener esta plaga es que la persona haya dedicado su tiempo a mal hablar de otras personas. Y a pesar de esto, la Metzorah, este tipo de lepras y de plagas, no aparecía solamente en las personas, también a veces aparecía en la ropa e inclusive a veces aparecía en las casas, en las viviendas. Y uno parecería llegar a la conclusión de que todo lo que tenga que ver con esto es algo negativo, algo destructivo, es algo que representa algo malo, etc. No en todos los casos es así. En el caso de la leprosidad que aparecía en las casas, la Torah nos dice que cuando el Kohen, el sacerdote, tenía que venir a la casa de un judío para ver dónde había salido esta mancha en la pared de las casas, había que romper el revoque para ver qué es lo que había detrás de ese lugar. Y los judíos cuando llegaron a la tierra de Israel y la conquistaron, y en las casas donde encontraron su lugar de vivienda, encontraron varias veces esta plaga, y detrás de esta plaga, al sacar el revoque, encontraron grandes tesoros que estaban ocultos en las paredes. Quiere decir que no todas las cosas que visiblemente son negativas, son en la actualidad negativas. Muchas de las cosas que ocurren en el día a día de nuestra vida parecerían ser negativas, sin embargo, muchas veces vienen en la forma de una bendición oculta, para que después podamos ver el beneficio. Entonces, la filosofía jazídica nos enseña a que hay que ver las cosas positivas, inclusive cuando las cosas no son como uno quisiera que fueran, hay que tratar de ver lo positivo en ello. Entonces, pidamos a Dios Todopoderoso que a partir de hoy, si bien todo lo que ocurre es para bien, todo lo que viene de los cielos es para el bien de todos nosotros, no obstante ello, tenemos un derecho a una plegaria, pedir que el bien que venga a todos nosotros, sea tof hanirev y haniglá, que sea un bien que sea visto y revelado, algo que podamos golpear, inclusive desde nuestra propia perspectiva. Buena semana para todos.